Por un lado, cuando apenas, bueno, tomamos dimensión de lo ocurrido, nos han llamado las entidades, también nosotros habíamos llamado, por ejemplo, de CAME y de FEBA, que son las entidades a nivel provincial y nacional que tenemos nosotros, bueno, y se han manifestado que estaban preocupados por la situación que se estaba viviendo, y bueno, que necesitaban, pasamos un listado de acuerdo a lo que se estaba pidiendo comunitariamente, tanto agua, alimentos, y bueno, recibimos una ayuda que, bueno, era el primer principio en que lo mandábamos, si no lo mandábamos, nosotros le pedimos si podía ser, que acá teníamos mayorita, entonces, para, aparte de hacer un aporte también al comercio local, y compramos toda la mercadería acá a nivel local, eso fue por un lado para ser solidario con toda la comunidad en general, más allá de los asociados que tenemos de la Cámara. Y después también recibimos llamados del director del Banco Provincia, Darío Dureti, que habíamos tenido otra reunión anterior por el tema de los créditos, a ver en qué nos podían ayudar desde el Banco Provincia, y lo que le dijimos que, bueno, teníamos algunas solicitudes de gente que se le ha roto la vidriera, que ha tenido alguna voladura de techo, algún tipo de rotura, que, bueno, algún tipo de crédito o algo, alguna línea especial, alguna facilidad del Banco Provincia. A eso accedieron que iba a haber justo una reunión con Gustavo Marangoni, el presidente del Banco Provincia, y en el día de ayer nos confirmaron que ya el gobernador autorizó una línea especial para todos los damnificados de este tornado, y no solamente de acá, sino que lo agrandaron a 17 municipios, es decir, que también está La Matanza, como va a estar Lujana, está Suizpacha, Mercedes, por una línea de crédito al 15,5, y el banco no va a cobrar comisión tampoco, así que vemos una posibilidad que es bastante buena, porque se va a devolver hasta en 48 meses. Esto, bueno, para quienes certifiquen que han sido damnificados por este tornado, hablando de aquí, de lo que es Bragado, ¿no? Exactamente. Nosotros acá, a partir del lunes, va a estar informado el Banco Provincia de la sucursal Bragado. Lo que sabemos hasta ahora, los papelerías, lo que hay que cumplir es que hay que tener un certificado por parte del municipio que lo tienen que otorgar que ha sido damnificado por este tornado. Bien. ¿Debe acercarse al banco o debe pasar por la Cámara del Comercio? Si quiere, nosotros, como siempre, acompañamos todas las gestiones. Si quiere pasar por la Cámara, pasa por la Cámara, y si no, acercarse a la sucursal del Banco Provincia, pero sí lo que va a necesitar es un certificado del municipio que acredite que ha sido damnificado por este tornado. Bien. ¿Es un crédito que se puede considerar accesible, digo? Sí, sí, es bastante accesible porque, bueno, es una línea especial que se ha abierto para todos los damnificados. Algunos no son de gran importancia, es de un bajo monto porque son roturas de vidriera, algunas puertas que se han roto de puertas de blindes, por ejemplo, en algunos casos, claraboya o algún elemento también electrónico también que ha tenido alguna rotura. Como otros que ha sido importante, el caso de la fábrica de Paboni, por ejemplo. Claro, bueno, pero bueno, ya sabemos también que, bueno, hay otro tipo de seguro, hay otra ayuda también de la provincia, que ya lo ha asegurado también el Ministro de París, lo hemos escuchado por otros medios, así que, bueno, nosotros todas las inquietudes que hemos podido evacuar a través de la Cámara, con esto sabemos que por lo menos va a ser una mano bastante buena. Respecto a la mercadería que estamos aquí observando, que han recibido, de, como usted me decía, del CAME, de qué uso le van a dar o qué destino le van a dar, perdón. Nosotros, bueno, a través del jefe de prensa acá de la Cámara, se ha comunicado con el señor Intendente, le ha dicho que está a disposición la mercadería, también el doctor Horacio Chivelo también estaba comunicado, me acerqué yo justo también con el jefe de prensa, estaba en el municipio, nos recibió, también sabe, pero bueno, sabemos que no tiene lugar, no hay lugar donde almacenar, así que momentáneamente está la mercadería toda acá, para cuando ellos consideren necesario van a venir a retirar o nos van a decir a dónde acercarlo.